Los accidentes automovilísticos ocurren en cuestión de segundos y si el conductor usa distractores al volante, el riesgo es cuatro veces mayor. En Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aplica alrededor de 35 infracciones por esta situación. Pues eso es una irresponsabilidad, contestar porque vas manejando, tienes que ir al pendiente y aparte llevas la vida de otras personas, nada más la tuya, entonces puedes provocar un accidente. No puedes venir haciendo dos cosas a la vez, es imposible concentrarse en manejar y venir con el teléfono celular, por eso es algo inseguro manejar y venir con el teléfono a la mano. El uso del teléfono celular provoca cuatro distractores importantes, el primero es el visual, ya que el automovilista desvía la vista del camino para hacer uso de este dispositivo. El segundo es el manual debido a que retira las manos del volante, el tercero es el auditivo porque tiene identificadas las llamadas, así como el sonido de los mensajes. Y el último es el cognitivo, donde deja de prestar atención a lo que está haciendo por usar el celular. El hecho de que se arrancan sin ver hacia adelante, ¿me entiendes? Llegan a un semáforo, se ponen a ver el teléfono y ya sabes, tocan el claxon atrás de que ya se cambió a verde y yo veo cómo se arrancan y ni siquiera voltearon a ver al frente si hay un peatón, si está un ciclista o lo que sea. Prevenir accidentes es lo mejor y pues dentro de eso pues está no traer celulares, no maquillarse las mujeres, entre otras cosas, ¿no? De acuerdo con el Código Reglamentario Municipal, en la ciudad de Puebla, conducir usando distractores y poner en riesgo la seguridad de los pasajeros y peatones implica una multa de 8 a 12 unidades de medida y actualización, es decir, de 675 pesos a 1.013 pesos con 88 centavos. Con imágenes de Nery Lucero, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.